Hola, mi nombre es Diego y el día de hoy te traigo un video sobre costumbres extrañas cuando muere alguien en Yucatán Bueno, si celebramos a la muerte también hay cosas raras que la gente hace, o bueno, que la misma cultura creó durante pues el proceso para morir, o sea, después de muerto y también durante el velorio hay cosas pues un poco extrañas que se hacían en el pasado, pero en la actualidad ya no se hacen porque incluso son insalubres, si podíamos decirlo así Primero vamos en orden cronológico, cuando tú mueres pues en la antigüedad la gente moría en sus hamacas dentro de sus casas por lo tanto se sigue todo un ritual en el cual pues no debe sacar la basura, se deben poner velas y muchas cosas así que pues bueno, aquí no voy a decir porque pues no es el fin del video pero sí cuando ya llega el momento del velorio pues toca hacer algunas, bueno, se hacían algunas cosas extrañas por ejemplo esta primera que se llama el Pokebank, que consiste en esto, que voy a leerles a continuación en un libro de Canal Pichan de la editorial de Dante En la página 12, las ceremonias fúnebres de hoy, dice Hay varias costumbres que aún perviven, desde azotar al moribundo para aligerar la carga de sus pecados y ayudarlo a morir, hasta alejar de él semillas y cultivos para evitar que se esterilice Así mismo se ha acostumbrado a lavar el cadáver a fin de limpiarlo de sus pecados En una ceremonia llamada Pokebank o Pokebank o baño el agua servirá para hacer un atole o caldo de gallina También se ha dicho que Tamayo, que los asistentes al velorio consumirán para ayudar al difunto a purgar sus culpas que repartidas entre todos serán menos para él, lo que le permitirá más fácilmente ir a la gloria Pues dice, una vez lavado el cadáver, se amortaja vistiéndolo con sus prendas o bien envolviéndolo con una sábana limpia o nueva Pues bueno, esta es una tradición que, bueno, que se hacía en el pasado pero se prohibió, sinceramente no me acuerdo bien la fecha porque era insalubre, o sea, imagínate que laven a un muerto o sea, lo bañen y después hagan comida con él o que hagan café o algo para tomar o para comer Es algo completamente insalubre porque no sabes cuántas bacterias tienen no sabes si puedes pescar alguna enfermedad o no lo sé pero la cuestión es que pues esta creencia se tenía pero se prohibió por lo mismo porque se creía que era muy insalubre Otra costumbre extraña, que no sé ustedes, pero en la actualidad siento que sería un poco rara Es, pues bueno, tomarse fotos con el difunto En la antigüedad, esto se hacía Hay imágenes en las cuales las familias enteras se tomaban fotos con el fallecido en el ataúd y pues bueno, a veces era un bebé o a veces era una persona adulta y se ven a las personas ahí paradas como si fuera una celebración, no sé, una primera comunidad de bautizos tomándose una foto así familiar Es algo completamente extraño Y pues bueno, claramente ahorita en la actualidad ya no se hace porque pues sí es un poco extraño Imagínate estar en un velorio y sacar tu cámara y decir, vamos a tomar una foto Pues no, te van a quedar viendo con cara de Watt Otra costumbre que en la actualidad se mantiene es que cuando está el velorio en la casa se deben tapar todos los espejos y pues bueno, también pues bueno, toda cosa que te pueda reflejar porque pues bueno, si no, el mismo difunto se puede ver en ese reflejo o pues igual tú lo puedes ver y te puedes asustar También cuando se termina el velorio tienes que tirar bueno, cuando ya vas a llevar el cuerpo al cementerio tienes que tirar agua en el lugar donde pasó el féretro y después tienes que llamarlo por su nombre para que te acompañe y el alma no se quede en la casa Bueno, como último tenemos el extraño caso de Pomuch en Campeche y creo que igual en algunas poblaciones de Yucatán que consiste en después de unos años y en el canal Pichán las personas van a limpiar y a pues bueno pues sí, a limpiar, ¿no? los huesos y restos de las personas difuntas es decir, van al cementerio abren el lugar donde estén los huesos y pues bueno, los limpian, los lavan para que estén pues bien conservados esta es una tradición que se hace año con año en Pomuch en Campeche y pues bueno después se colocan en una manta o en una sauna blanca y se depositan en el lugar donde estaban eso se hace cada año durante el canal Pichán y pues bueno es una costumbre un poco pues extraña pero a la vez muy significativa para las personas que lo realizan pues bueno, eso es todo muchísimas gracias por ver el video espero que te haya gustado y me puedas ayudar compartiendo, suscribiendo y dándole like a este video mi nombre es Diego y muchísimas gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!